¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal de la tienda de Fortnite. Gente, estamos a día lunes 7 de diciembre. Antes de continuar con el vídeo agradecería que si no me estáis apoyando con el código de creador ediyutube93 en la tienda, lo hicieran con el precioso código de ediyutube93. Y nada gente, deciros que muchísimas gracias por el apoyo del directo de hoy, que regalé una skin de Kratos. Y mañana deciros que mañana es el sorteo de los dos pases de batalla a las 8 de la tarde hora española. Así que en la descripción se encontrará el link del sorteo, ¿vale? Así que vamos a ver qué toca ahora y recarga esto en 0, ya. Vuelve una skin de personaliza a tus héroes. Continúa nuestro colega Kratos, sigue el lote de última risa. La verdad es que vaya tienda más caca. Quitando el Kratos, que el Kratos es lo mejor de la tienda ahora mismo. Así que gente, esta es la tienda nueva de hoy. Si deseas alguna comprita, recordad utilizar el código de creador ediyutube93 en la tienda de Fortnite, que se agradece un montón. Y nada, esta es la tiendita de hoy. Utilizar el código de creador. Si deseas alguna compra, enviármelo por Twitter o por Instagram. Y nada, los recuerdo que mañana voy a estar haciendo un sorteo de dos pases de batalla. Así que si queréis un pase de batalla, gente, totalmente gratis. Yo voy a estar regalando a una de estas personitas que estés por aquí y que me hayan agregado. Y hayan participado en el link que está en la descripción de este vídeo. Así que mañana a las 8 de la tarde hora española estaré en directo. Así que gente, nos vemos en un próximo vídeo o en el directo de mañana. Así que, adiós.